Fíjate que el rap para mi es una forma de expresión Siempre he dicho que sirve para liberar sentimientos Tu cuando escribes siempre liberas ese enojo, esa rabia, ese cariño Hacia la gente o hacia las personas Pero siempre hay que dejar las cosas en claro Desde hace mucho tiempo que empecé yo solo en esto Las palabras, mis esclavas y el fiel ritmo, mi maestro A los once una poesía causó ruido en mi pensar Fueron montañas de sueños, con ella inicié a sonar Conocidos que pensaron que esto nunca iba a llegar Era claro lo que hacía, mis sueños llegué a lograr Así como ellos dijeron, la corona era muy grande Pues jamás se los negué y de mí ya forma parte Esto es lo que yo hago, es mi forma de expresar De escuchar, hablar y hacerlos también callar Compartiendo con personas esos momentos antaños La Hass Records es mi unión, 06 fuese mi año Desde que nació este perro, mejor dicho una serpiente Esa es mi ideología y retorcida hasta mi mente De estructuras anormales que hasta el falso deja atónito Ya sé que el alcohol deje de ingerir alcohólicos ¿Lo entiendes? No sé, si me puedas comprender Pues al encender el micro no me puedo contener Esto nunca fue mi hobby, es una pasión real Es el rap, es la música, aquí les soy leal ¿Lo entiendes? No sé, si me puedas comprender Pues al encender el micro no me puedo contener Esto nunca fue mi hobby, es una pasión real Es el rap, soy inmortal, aquí les soy leal Esto es así, es que ellos no lo entienden Escriben cualquier cosa y al público lo entretienen Pero no, oh, ese es su grave error Dejen ya la menudencia, vamos piensen por favor Tan claro vengo ahora con los pies siempre en la tierra Mis mensajes quedarán, vamos tómalos si quiera Todo el tiempo quise ver a una humanidad tranquila Pero veo la tragedia de personas que hacen fila Para ver al mentiroso y mocoso es el de al lado Que la hace de real y viene de aficionado inmortal Vengo ahora con esta maqueta Dejándoles claro que no me detendré en mi meta Y así es, esto apenas va empezando Es gramática en mi métrica el más grande resultado Te lo canto para ti, porque sé que nadie escucha Ni siquiera un buen ratito escuchándome en la ducha Tratando, analizando mis mensajes más ocultos Dejando todo al lado para esto darle culto Me oculto entre tus miedos, tus mentiras de embustero No le creo nada al fake que se dice ser rapero Porque ya no, ya no creo nada en ti Por años he aprendido que no paran de fingir Esos compas tan cercanos los mandé por el retrete También les queda el nombre, no me vengan de incoherente Se han ganado todo el puesto y no hay nadie que los quite Al menos otro igual, otro pa' que lo platiquen Compinten por dioseros, por la fama y no pasión Como creen que me da rabia al dictarlo en la canción Si yo hago esta mi música será de corazón En el rap soy inmortal y es la única razón ¿Lo entiendes? No sé, si me puedas comprender Pues al encender el micro no me puedo contener Esto nunca fue mi hobby, es una pasión real Es el rap, es la música, aquí le soy leal ¿Lo entiendes? No sé, si me puedas comprender Pues al encender el micro no me puedo contener Esto nunca fue mi hobby, es una pasión real Es el rap soy inmortal, aquí le soy leal Y es verdad, mientras esté vivo sonaré Y aunque muera te digo, a esto siempre volveré Pa' escribirte una canción de fiel métrica novato Y es mi caso, sí, y pa' volver haré un impacto de contundencia Pa' que pongas atención, orgasmos liricales delineas en la canción Fijando ideas serias pa' que escuches mi explosión Y a tu mente tan cerrada causarle dilatación Tan grande que no puedas ya dejar de escuchar esto Y si callan las bocinas, otra vez al manifiesto Soy sádico y haré sacrificios de raperos Pa' que callen de una vez y alimenten bien mis perros Las cadenas ya solté, así que anden con cuidado Al micro lo marré, con tan solo mil candados Por si acaso uno de ustedes piensa tomarlo cretinos Pues el rap en mi camino, ya estoy a mi fiel destino ¿Lo entiendes? No sé, si me puedas comprender Pues al encender el micro no me puedo contener Esto nunca fue mi hobby, es una pasión real Es el rap, es la música, aquí le soy leal ¿Lo entiendes? No sé, si me puedas comprender Pues al encender el micro no me puedo contener Esto nunca fue mi hobby, es una pasión real Es el rap, soy inmortal, aquí le soy leal SMC Snake La Haast Records Yeah Only real people around me Only real people Esto apenas es el empiezo De la inmortalidad 2-0-12 Hasta el fin del universo Hey Only real people Yeah No me fío a traicioneros Mentirosos, entiéndanlo Siempre fiel y leal al rap Ok Bien Inmortales ¿Lo entiendes? No sé, si me puedas comprender Pues al encender el micro no me puedo contener Esto nunca fue mi hobby, es una pasión real Es el rap, es la música, aquí le soy leal ¿Lo entiendes? No sé, si me puedas comprender Pues al encender el micro no me puedo contener Esto nunca fue mi hobby, es una pasión real Es el rap, soy inmortal, aquí le soy leal Siempre fiel y leal al rap Madda fakes Madda fakes